Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos preocupados por todo lo que está pasando en el Cerro de la Cruz, pensando en que seguramente parte de la fauna, la que pudo salvarse, huyó y puede aparecer en algún patio de una casa, ¿o no? ¿Vos qué decís? Hola, lo escucho de muy, pero muy entrecortado. A ver si se puede corregir eso. Ahí nos escuchamos un poquito mejor. A ver, Juan Manuel, ¿nos escuchás allí un poquito mejor? ¿Cómo estás, Maya? Te saluda, buen día. Ahí un poquito mejor. ¿Un poco mejor? Fantástico. Bueno, acá con mi compañera, con Paulina, nos planteábamos esta situación que nada, que está viviendo la provincia de La Rioja, que es tristísimo para la flora, para la fauna, y nos queríamos enfocar en los animales ante una situación de incendio que, bueno, pensábamos se puede dar esta posibilidad de que puedan aparecer animales autóctonos en las casas particulares. ¿Cómo encaramos eso en primera instancia, Juan Manuel, si llega a ocurrir? ¿Qué mensaje le damos a la comunidad? Sí, lo primero que hay que hacer es que estar siempre atento, alerta, saber que la fauna, bueno, va a migrar en pos de querer resguardarse como cualquier ser vivo y, bueno, siempre tener precaución, pero a la vez será empático. Sepamos que pueden aparecer desde serpientes, lagartos, zorros, comadrejas y diferentes animalitos que pueden aparecer. ¿Qué hacemos? Antes que nada, siempre tratar de no manipular fauna silvestre con la mano, si no somos idóneos, si no sabemos hacerlo, y siempre tener a mano el teléfono de alguien que nos pueda ayudar, sea de fundaciones, bomberos, defensa civil, fauna, secretaria de ambiente, pero siempre tratar de ser empático, no matar cualquier animalito que aparezca simplemente porque se esté resguardando de este hecho, ¿no? Tal cual, Juan Manuel. ¿Qué animales autóctonos, bueno, nada, podemos llegar a, o pueden llegar a tener esta vía de escape a la ciudad? Bueno, principalmente aves, seguramente para las aves, para todos, pero para las aves es una gran problemática. O sea, sabemos que los incendios forestales, uno siempre piensa en el daño que se produce cuando, cuando se genere el incendio en ese momento y las muertes. En realidad, el mayor daño del incendio forestal es después, porque todas esas cientos de hectáreas que se queman, son lugares de, de no, no se van a anidar, no va a haber postura de huevos, no va a haber alimentación, entonces a posterior se viene el gran problema y la migración de los animales no va a ser solamente en el momento del incendio, sino también semanas y semanas después de animales que van a buscar comida, que la vegetación es poca, que va a tardar en el rebrote, poca lluvia, en fin. Pero animales desde reptiles como serpientes, lagartos, mamíferos como zorrinos, zorros, comadrejas y aves, bueno, de todo tipo, ¿no? Juan Manuel, vos presidís el Rescate de Animales Autóctonos, una red social, están en Facebook, no sé si están en otras redes también, trabajas con otros veterinarios y con grupos que colaboran con ustedes justamente para lograr esta concientización que estás planteando. Bueno, ¿cuál es el caso más original, podríamos decir, o más fuerte que hayan...? Que haya impactado. Claro, que haya impactado, que les haya contado algún vecino o en el cual ustedes como especialistas hayan tenido que intervenir. Bueno, siempre hay algunos animales que son los que generan más impacto, ¿no?, en la sociedad, que son, por ejemplo, las serpientes. La aparición de serpientes siempre generan gran impacto y tenemos algunos ejemplares, por ejemplo, en nuestra provincia, de un porte considerable, como son las boas o la lámpa al agua, que han aparecido anecdóticamente, generalmente dentro de casas o dentro de vehículos, y bueno, son las situaciones más complejas que nos hemos topado, ¿no? Claro. ¿Y cómo la protegen? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Porque ahí te estamos viendo en una foto que nos mandaste, que estás con una boa, una serpiente. Sí, nosotros, o sea, principalmente como veterinaria soy yo. Yo pongo, generalmente, soy quien trabaja, pone las manos con los animales, y después tengo personas que colaboran con el manejo de redes sociales, con algunas cuestiones de la fundación, pero la base de todo lo que tratamos de hacer es mucho educación, y con respecto a los animales tratamos simplemente de sacarlos del lugar donde genera conflicto en la ciudad para poder reubicarlo en lugares un poco más seguros para el animal y para las personas, siempre previamente una observación, una cuarentena, curación en caso que sea necesario, y se trata de reubicarlo en un lugar seguro. Claro. ¿Qué tal Juan Manuel o otro Juan te saluda? Te quería consultar, bueno, las familias que, bueno, pensemos que tienen mascotas, que sean perros o gatos, ¿es necesario que por ahí quienes vivan en cercanías del incendio tengan que guardar a sus animales en caso de que venga otro animal y aparezca en el patio, o no es necesario guardarlos en la casa por alguna cuestión de riesgo? No, hablando en caso particular de la situación que estoy viviendo con el incendio, sí, tener, sí, estar con los ojos y todos los sentidos despiertos, porque, bueno, las situaciones se dan, y recordemos que los animales, la fauna silvestre no es Disney, por ende son animales que están huyendo del incendio, están huyendo estresados, asustados, en defensa de su vida, y obviamente ante la presencia de una mascota se van a defender. Pero yo creo que con estar atentos y alertas es suficiente. Claro. Y les dejamos, qué sé yo, un tachito de agua, por las dudas, ¿cómo podemos colaborar en eso, Juan Manuel? Mira, siempre, yo siempre digo, es súper, pero súper amplio el contenido de esto, pero siempre la precaución se da o las formas de actuar se dan en base a los animales que aparezcan. Lo que pasa es que los animales de fauna silvestre que tenemos nosotros acá, que pueden aparecer en la casa, la verdad que no hay muchas chances de manejo desde el punto de vista de una casa. Claro. Por supuesto que si aparece, por ejemplo, un zorro, un zorrino, un hurón, o algún mamífero de tamaño considerable, podemos llegar a hacerlo. Pero yo, mira, mi primer consejo es que se contacten con gente idónea que pueda ayudar, porque es muy difícil, muy difícil actuar en las situaciones en las cuales aparece fauna silvestre. Claro, claro, claro. Juan Manuel, están en su día hoy. Feliz día. Sí, hoy es el día del veterinario en Argentina, sí, sí. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo ven la profesión actualmente? ¿Cómo se está desarrollando eso? Bueno, nosotros, perdón si hablo pausado, porque me escucho el retorno mío y me... Te confunde un poco, tranquilo, no te preocupes. Pero, bueno, tratando de coexistir como todas las profesiones, y hacer un balance entre lo que necesita la gente, que no la está pasando muy bien, y lo que es también el punto nuestro de vida, ¿no? Pero, bien, siempre disfrutando, la verdad que uno siempre agradecido al destino de haber podido elegido esto, y, bueno, la verdad que es súper gratificante, se dan momentos difíciles en la clínica diaria, cotidiana, pero, bueno, bueno, festejando, bueno, trabajando hoy, hoy lo festejamos trabajando como para varias... Juan Manuel, para despedirte, ¿notaste un cambio de actitud? No sé si vos tenés en la veterinaria, también vendés alimentos y otro tipo de cosas que por ahí requieren el cuidado de un animal, no desparasitarlo, vacunarlo, bueno, todos esos insumos que ustedes usan. ¿Notaste que la gente haya modificado la calidad del alimento que le da, o ya no le haga todos los controles que corresponden por esta cuestión de que no les alcance? Sí, sí, por supuesto, sí. Yo todo lo de la fundación, bueno, es un camino paralelo a mi profesión. Claro. Yo me dedico a la clínica, sí, cotidiana, clínica y cirugía de mascotas, ¿no? Pero sí, sí, se ha visto un cambio enorme, enorme, sobre todo en las situaciones, muchas veces se han incrementado mucho las internaciones, costos de cirugía. Claro. Alimentos dentro de todo, sí, lo que más o menos, por lo menos hay algunas otras opciones, pero en la atención, sí, sí, se ha visto una variable muy grande, muy grande. Y en cuanto a los profesionales, Juan Manuel, bueno, una carrera que tiene suficientes profesionales para la demanda que se viene registrando, faltan, ¿cómo lo ves a eso ya en el mercado profesional de los veterinarios? Bueno, yo, mirá, yo vine a La Rioja hace en el año 2004 aproximadamente y éramos poquísimos. ¿De dónde son, Juan Manuel? ¿Cómo? ¿De dónde sos? Yo soy de Córdoba, Capitán. Y ahora, aún así, si faltan servicios, pues la demanda es grande. Claro. Ahora, bueno, se está atendiendo mucho a las especialidades, a las especializaciones, a las, hay dermatología, hay oftalmología, hay traumatología, el problema es que está un poco frenado el avance profesional por una cuestión de costos-beneficios también. Pero, pero bueno, hoy se ve mucho, tengo muchos colegas nuevos, gracias a Dios, que están empezando a incursionar en la profesión y hay cada vez más, por supuesto, pero, pero aún hay, hay una demanda importante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Feliz día, que lo sigas pasando bien y, y bueno, y también invitamos a la gente que entra a la página, ¿no? De rescate de animales autóctonos que está en Facebook, me parece interesante, como bien decía Juan Manuel, laburan a pulmón, es una fundación que hace una labor muy interesante y, bueno, no sé quiénes puedan colaborar. ¿Ustedes tienen algún sistema de socios? Sí, tenemos, sí, para los que nos quieran seguir, tenemos todas las redes sociales habidas y por habernos, como Rescate de Autóctonos La Rioja, desde Instagram, TikTok, Facebook, canal de YouTube. Y, sí, sí, los invitamos, una, una excelente forma de colaborar, yo siempre digo, es compartir el contenido, porque, digamos, a medida que más gente llegas, más posibilidad de ayuda tenés. Claro. Y, sí, todo lo que sea ayuda, en cualquier red social nos dejan mensaje por privado y nos contactamos. Y, bueno, en las publicaciones de Rescate de Fauna, siempre ahí se deja el link de ayuda y todo lo que nos hace falta. Así, bueno, los invitamos. Fantástico. Un abrazo, Juan Manuel, gracias por todo lo que, bueno, nos informaste en el día de hoy, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, tuvimos hoy una ida y vuelta para poder comunicarnos con los horarios, pero, bueno, un gusto y gracias por el interés, por supuesto. Un abrazo muy grande. Un beso. Chao, chao. Un beso.